Paula Longoria venció por parciales de 15-7 y 15-4 a Samantha Salas en la final de singles en el Campeonato Nacional Selectivo en Boca del Río rumbo al Panamericano de la Especialidad al cual Longoria ya tiene su pase. Sí, claro, bueno pues somos pareja de dobles, somos amigas y bueno pues en la cancha somos rivales, es una gran jugadora, muy aguerrida, ustedes saben y la pueden ver, no importa el marcador, ella siempre va a dar todo lo que tiene ella y bueno pues la verdad siempre una gran emoción jugar contra una amiga y una jugadora de dobles. Pues la verdad me gustaría llegar como sembrada número uno, vamos a buscar en la Copa Panamericana precisamente allá en República Dominicana el primer lugar tanto en singles como en dobles y bueno te lo comentaba un poquito ayer, voy a poner siempre mi mayor esfuerzo, siempre portar los colores de México para mí es un gran orgullo llegar a estos juegos con la mentalidad de poder refrendar esas tres medallas de Guadalajara. Mientras tanto en la final de singles varonil, Álvaro Beltrán derrotó a Daniel de la Rosa 15-8 y 15-13 y señala que en el Panamericano en Dominicana, México va por los oros. Difícil, difícil, Daniel este es un campeón, nunca se da por vencido, nunca se rinde y el poder ganarle, yo sé que va a haber muchas guerras así con él en los próximos años. Sí, siempre vamos por el oro, siempre con esa mentalidad, cualquier cosa abajo de eso es fracaso para nosotros en Raquetbol, así es que siempre tenemos que estar bien preparados y con la meta de ir siempre por el primer lugar. Este campeonato nacional se realizó en el Centro de Raqueta en Boca del Río, el Panamericano de Raquetbol se realizará del 27 de marzo al 4 de abril en República Dominicana. Para más deportes, Paola Ríos.